Vamos a ver, yo unas palabras muy breves, luego ya intervendrán las personas que lo han conocido. Yo creo que para la academia todos los académicos son importantes, pero no todos por igual. Y el profesor Etallo marcó muy profundamente la vida de esta academia, por su saber y también por su sencillez. Es realmente un placer tenerles aquí, van a escuchar a una serie de personas que lo han conocido, algunos de ellos naturalmente muy de cerca, pero otros también lo hemos conocido y hemos disfrutado de su compañía todo el tiempo que él nos pudo dedicar. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros y espero que la jornada de hoy la vamos a recordar todos durante mucho tiempo. Vamos a empezar la sesión y voy a dar la palabra en primer lugar a don José Javier Etallo Gordejuela y a partir de ahí ya iremos pasando la palabra. Muchas gracias. Excelentismo señor presidente, excelentismo señoras y señores académicos, señoras, señores. En primer lugar es un deber agradecer esta ocasión de glosar la figura de nuestro padre, el profesor Etallo, que nos brinda la Real Academia de Ciencias que para él significó tanto. Y si me lo permiten, querría personificarlo en el profesor López Pellicer, que tuvo la iniciativa de proponer esta sesión. A todos ustedes, muchas gracias. Me ha correspondido iniciar las intervenciones glosando la época inicial de José Javier Etallo, geometría algebraica, su labor en el Consejo y en la gestión universitaria. Pues empezando por el principio, nació el 28 de marzo de 1926, en Pamplona, donde su padre era entonces sargento en el Regimiento de Artillería de Plaza y Posición Número 4. Los destinos castrenses le llevaron a completar el bachillerato en el Instituto de Vitoria y, subsiguientemente, al examen de Estado en la Universidad de Valladolid, superado el 20 de julio de 1943. Como hijo de militar, ya para entonces capitán, procedente de sargento, como decían ellos, la primera opción vocacional fue intentar el ingreso en la Academia General Militar. Según dice la tradición familiar, por dos veces ese deseo se vio fallido en el reconocimiento médico, por estrecho de pecho. La alternativa fue el ingreso en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza para cruzar la licenciatura en la sección de Matemáticas. Inició sus estudios, por lo tanto, en el curso 45-46, en el viejo edificio que albergaba las facultades de Ciencias y de Medicina, y los completó en el 49-50. El 17 de junio del 50 verificó los ejercicios del grado de licenciatura con la calificación de sobresaliente y el 1 de julio se le concedió el premio extraordinario. Terminada la carrera, surge el problema de qué hacer. A lo largo del curso 49-50, mientras cruzaba quinto, había sido ayudante interino gratuito de Matemáticas en el Instituto Goya, en Zaragoza. Ya terminada la carrera, lo primero fue el regreso de su querido Colegio de Mayor Cervuna a la Casa Familiar de Vitoria, y allí fue profesor del Colegio Sagrado Corazón durante el curso 50-51. Pero evidentemente en Vitoria no había ninguna perspectiva profesional que ilusionara a un licenciado en Matemáticas con un expediente prometedor. Y llegado el momento de la gran decisión, la opción fue venir a Madrid. En 1949 había obtenido la Cátedra de Geometría Proyectiva de Madrid, don Pedro Avellanas, que ocupaba la de Zaragoza desde 1942. A esa llamada acudió el reciente licenciado, que a partir del 52 empezó a encadenar una serie de contratos en las pintorescas figuras existentes en la universidad de la época, no tan diferentes de las actuales. Así fue nombrado ayudante de Matemáticas Especiales en Medicina, en el 52, pasando encargado de curso de Matemáticas Generales hasta el 54, a lo que acumuló la Ayudantía de Geometría Segundo de Físicas desde octubre del 53. El 23 de marzo del 54 cesó en ambos nombramientos, al convertirse en profesor adjunto de Geometría para Físicos. Los profesores adjuntos se nombraron mediante concurso a oposición y el nombramiento tenía una validez de cuatro años prorrogable por otros cuatro. A ese puesto como profesor adjunto sumó la extensión de Cátedra de Matemáticas Generales desde el 56 y la de Álgebra Moderna durante el 59-60. A todas estas obligaciones en la universidad había que añadir que fue becario en el Instituto Jorge Juan de Matemáticas del Consejo los años 54-56 y ayudante en el Instituto del 57 al 60 y, mientras tanto, también profesor en el Colegio de los Sagrados Corazones del 55 al 59. Toda esta pesadilla de acumulaciones había de terminar en el 61 cuando tomó posesión de la cátedra que obtuvo en Zaragoza, como luego veremos. Tanto en la Facultad de Ciencias como en el Consejo, su labor estuvo dirigida por el que él siempre reconoció como su maestro desde los tiempos estudiantiles de Zaragoza, el profesor Avellanas. Avellanas había dirigido ya dos tesis doctorales, ambas de antiguos alumnos de Zaragoza. En 1948 la de Fernández Viarge y en el 56 la de Sancho Guimerá. La siguiente tesis de la que se ocupó fue la de un tercer alumno de Zaragoza, José Javier Etallo. A lo largo de este trabajo fue cuando se inició la actividad de este en el campo de la geometría algebraica. La tesis doctoral del profesor Etallo se tituló Teoría de las variedades algebraicas. Como explica su autor en el preámbulo, el objeto de este trabajo es extender a las variedades algebraicas de dimensión R el método ideado por don Pedro Avellanas para el estudio de las superficies. Este método consigue obviar las dificultades que por el hecho de no poderse definir directamente sobre el cuerpo de funciones algebraicas, los conceptos fundamentales en las variedades de dimensión mayor que uno se presentan al tener necesariamente que operar sobre un modelo, para lo cual es preciso resolver previamente las singularidades. Recúrese que estamos en el 59. La idea del señor Avellanas consiste en operar no sobre un modelo, sino sobre un conjunto infinito de modelos. La primera parte de él, conducente a la construcción del sistema de modelos llamados canónicos, es una adaptación directa del procedimiento seguido en las superficies. Fundamentada así para las variedades toda la teoría elaborada para las superficies, hemos querido aplicarla a un problema que consideramos de gran importancia. Enriquez demuestra que las superficies de género geométrico cero o de irregularidad uno contienen un haz de curvas cuyo género es igual a la irregularidad de la superficie. Este resultado parcial nos sugirió intentar probar el teorema con toda generalidad, ampliándolo además a las variedades de dimensión R, y así hemos conseguido llegar a un resultado fundamental demostrando el siguiente teorema, del cual por supuesto les hago gracia. Con esto se logra una caracterización nueva de la irregularidad de las variedades. La defensa de la tesis doctoral se celebró el 9 de julio de 1959, ante un tribunal presidido por don Pedro Pineda, del que formaban parte como vocales don José Barinaga, don Francisco Navarro Borrás y don Germán Ancochea, y como secretario don Pedro Avellanes. Este tribunal otorgó la calificación de sobresaliente cum laude. A la lectura asistió la esposa del profesor Etallo, que ya se había doctorado ella misma cuatro años antes, así como Carolina Cuartero, futura colaboradora y alumna doctoral. Con posterioridad, el 18 de enero del 61, una comisión formada por los profesores Pineda, Navarro Borrás, Botella, Dou, Ancochea y Avellanas, deliberó sobre el Premio Extraordinario. Aspiraban a él los tres doctores que habían obtenido sobresaliente cum laude en el curso, Joaquín Arregui, José Javier Etallo y María José Fabonenburger. La comisión comenzó acordando que las tres tesis eran dignas de Premio Extraordinario, pero como sólo podían proponer uno, proponían que se le considerara a don José Javier Etallo, y así lo aprobó la Junta de Gobierno de la Universidad el 27 de abril del 61. La tesis fue publicada como en memoria del Instituto Jorge Juan del Consejo en el propio año 59. Tiene apreciables diferencias con el texto de la tesis. En particular, se detalla mucho más y con aparato bibliográfico mucho más completo ese resultado que el propio autor resalta, como hemos visto antes, relacionado con la obra de Enriquez. Esta versión fue también publicada, sin duda, para que tuviera una difusión de la que carecían las memorias del Jorge Juan en la revista Matemática Hispanoamericana en el 59. Y tuvo esa difusión. Por ejemplo, en Mazzinet aparece la recensión que hizo Pierre Samuel. Es de justicia señalar que esta labor investigadora colaboró sustancialmente la beca March por un año que el autor disfrutó en el curso 59-60. Durante los años siguientes, continuó trabajando en estos campos de la geometría algebraica y a él se pueden adscribir una veintena de artículos publicados hasta 1969. Pero esta empezaba a ser una línea secundaria en su actividad. Desde la obtención del título de doctor, llegaba el momento de consolidar la posición profesional en la universidad. Llevaba ya cinco años como profesor adjunto, o sea que estaba en el segundo y último periodo cuatrienal. Así que comenzó el proceso de firmar cuantas cátedras aparecían en universidades y escuelas técnicas superiores. En junio del 59 se convocaron a oposición las cátedras de geometría primero, geometría y trigonometría, en las universidades de Barcelona y Zaragoza, a las que fueron admitidos Juan Sancho San Román, Juan Sancho Guimera, José Javier Detallo y Joaquín Arregui, y después, tras haber sido excluido provisionalmente, Luis Esteban Carrasco. Pero mientras también firmaban, por ejemplo, las cátedras de matemáticas de las escuelas de Montes, de Navales y de Telecomunicaciones, y las de geometría tercero y cuarto de las universidades de Barcelona y Santiago. Rascurrido un año desde la convocatoria, la posición a las cátedras de Barcelona y Zaragoza no había comenzado, por lo que en agosto de 1960 se abrió un nuevo plazo para que pudieran presentarse nuevos aspirantes, lo que dio ocasión a que concurrera también José Baquer. Por fin, el presidente del tribunal, don Antonio Torroja Miret, convocó a los opositores para el 7 de junio del 61 en el Salón de Grados de la Universidad de Madrid, en la calle San Bernardo 49. Celebrada la oposición a ambas cátedras, resultaron propuestas por este orden, José Javier Etaio y José Baquer, y el primero eligió la de Zaragoza, con la lógica alegría del segundo que recibió Barcelona. Por sendas órdenes de 28 de julio del 61, fueron nombrados para sus respectivas cátedras, con una vera anual de 28.320 pesetas, incrementado en el caso del profesor Baquer en 3.000 pesetas por ser la cátedra de Barcelona. De este modo, comenzaba un sesgo en la actividad científica del ya catedrático, que empezaba un progresivo acercamiento a la geometría diferencial. Este proceso se había de acelerar de inmediato. En diciembre del 61 se jubiló al cumplir la edad reglamentaria don Pedro Pineda, que era desde 1933 catedrático de geometría diferencial en la Universidad de Madrid, el primero que hubo de tal disciplina. En marzo del 62 se anunció la vacante para su provisión por concurso de traslado entre catedráticos de la misma asignatura. El único aspirante fue el profesor Etaio, que en consecuencia fue nombrado catedrático de geometría quinto, geometría diferencial de la Universidad de Madrid, por orden de 22 de febrero del 63. La Junta de la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, en sesión de 27 de marzo del 63, cito, expresa su satisfacción por la designación del catedrático don Javier Etaio como nuevo catedrático de la sección. Y en la sesión siguiente, de 5 de abril, ya actúa como secretario de la Junta del nuevo catedrático, y se acuerda encargarle de la agrupación formada por los grupos 19, 20 y 21 del curso selectivo, a cuya dirección renunciaba don Francisco Botella. Aprovechando. Desde ese momento y hasta su jubilación por edad, en 1991, continuaría desempeñando sin interrupción sus funciones como catedrático de geometría diferencial en la universidad ya complutense. Tanto en la docencia como en la investigación, su interés derivó, por razón del puesto que servía, hacia esta disciplina nueva para él, con paulatino alejamiento de la geometría algebraica que se había iniciado. Por ese camino no seguiré, pues ya será tratado en esta sesión. En la catedrática que él dirigió colaboraron, como es natural, otros profesores. Es obligado recordar aquí a Carolina, a Manolita, Carmina, Javier Peralta. Todos ellos se distinguieron siempre por un ejemplar lealtad a la universidad y a la persona. En la cátedra se procuró poner al día los medios, por ejemplo, adquiriendo todos los libros de referencia sobre geometría diferencial y temas afines, que después se integrarían en la biblioteca de la facultad. Y se dirigieron un buen número de tesis doctorales. Julio León, 1974. Cristina Martínez Calvo, 75. Francisco Soler, 78. Javier Peralta, 83. Carolina Cuartero, 85. Y Fernando Etallo, 89. Y unas cuantas tesinas, por ejemplo, la mía, en 1979. Pero la actividad profesora universitaria no se reduce a la docencia de la investigación, sino que tiene un tercer componente, la gestión, que a la incorporación del profesor Etallo a la facultad madrileña se le hizo notar de inmediato al encomendarle la secretaría de la sección como catedrático más moderno que era. Pronto esas labores crecerían. En 1965 se creó una estructura nueva en las universidades, el departamento, decía la norma, que agrupará a las personas y los medios materiales destinados a la labor docente, formativa e investigadora en el campo de una determinada disciplina o disciplinas afines. Actos seguidos se organizarán los departamentos de las facultades de ciencias. Así, el departamento de topología y geometría, decía, agrupará la topología, geometría diferencial, teoría de haces y fibrados y otras disciplinas afines. Podrán ascribirse a este departamento las actuales catedras de geometría de los cursos 4º y 5º y álgebra y topología. La guía de la Universidad de Madrid para el curso 67-68 recoge los departamentos de la facultad de ciencias, los únicos, por cierto, en particular el de topología y geometría, al que pertenecían los catedrículos don Germán Ancochea, de geometría 4º, don Joaquín Arregui, de álgebra y topología, don Francisco Botella, de geometría 2º y don José Javier Etaído, de geometría 5º. Como primer director del departamento aparece el profesor Etaído, nombrado para tal puesto previa elección el 29 de abril del 67. Habría de dirigir el departamento, el más grande de la facultad, integrado por cuatro cátedras, hasta que fue sucedido por el profesor Arregui. El relevo se debió a su integración en el equipo de canal, que había de ser el último de la entonces todavía facultad de ciencias. Se incorporó el 27 de octubre de 1971 al equipo encabezado por el decano don Rafael Alvarado, formado por los vicedecanos Etaído, Maximino Rodríguez Vidal y Jesús Morcillo, y el secretario Rafael Pérez Álvarez Osorio. El mandato habría de durar, en unas condiciones que evidentemente no eran las más deseables, hasta 1975. En 1974 se dividió la facultad de ciencias en cinco, entre ellas la de matemáticas. Y el 4 de febrero del 75 cesó el decano de ciencias, Alvarado, y fue nombrado decano de matemáticas el padre Alberto Dou, que tomó posesión el día 13, cesando en ese momento los vicedecanos. Aún habría de volver a ser vicedecano, ahora en matemáticas, pero eso fue en una situación transitoria y atípica. En el periodo constituyente de la universidad, hasta aprobación de la ley de reforma universitaria, se produjo la dimisión completa del equipo decanal, que no podía ser relevado reglamentariamente al no estar todavía definido el procedimiento electoral. El señor rector acudió al expediente de nombrar un equipo de edad, formado por los catedráticos más antiguos. Por supuesto, a la llamada del rector todos aceptaron el ingrato encargo, y de este modo fue decano don Baltasar Rodríguez Salinas, y vicedecano el profesor Etalle, en un lapso que duró tres meses, hasta que tomó posesión el decano electo Juan Ferrera. Otros encargos de gestión se le hicieron fuera de la propia facultad. Así, en 1972 se dispuso la integración de las escuelas normales en las universidades, como escuelas universitarias de profesorado de educación general básica. A propuesta de los rectores, la Dirección General de Universidades e Investigación debía nombrar una comisión gestora de cinco miembros por cada escuela, integrada para la elaboración de los planes de estudios, aprobación del plan general de las disciplinas, vigilancia de las incidencias, organización de cursillos de perfeccionamiento y trabajos de investigación, y asignación al profesorado existente de la enseñanza de las materias. En la Universidad de Madrid eran cinco las escuelas que se debían integrar. Pues bien, el profesor Etalle fue nombrado miembro de tres comisiones gestoras, las designadas para las escuelas de Ciudad Real, de Toledo y María Díaz Jiménez. Pero no solo se integraban en la universidad centros que hasta entonces habían vivido extramuros de ella. También se creaban nuevas universidades. Así, por decreto ley de 6 de junio del 68, se creó, entre otras, cito, una nueva universidad de Madrid. Por orden de 27 de julio del 68, se creó la comisión promotora de esa nueva universidad, a la que ya se denomina Universidad Autónoma de Madrid. La función de la comisión promotora era promover y organizar la nueva universidad y desarrollar su régimen docente y económico-administrativo, así como dirigir su establecimiento. Presidente de la comisión se nombraba a don Luis Sánchez Zagesta y por orden de 31 de julio del 68 se nombraron ocho vocales y el secretario general. Entre los vocales, el profesor Etalle. La comisión realizó sus trabajos, puso en marcha la Universidad Autónoma y en agosto de 1970, el profesor Sánchez Zagesta fue nombrado rector, entrando ya la universidad en el régimen ordinario de funcionamiento. El siguiente paso fue plantear la enseñanza universitaria impartida a distancia, para ampliar las posibilidades de acceso a la educación universitaria. Por ello, por decreto de 6 de mayo del 71, se creó una comisión gestora para el establecimiento de esa modalidad, que había de realizar un amplio estudio que incluyera, entre otros, los aspectos académicos y económicos del proyecto, junto con un análisis comparativo de lo realizado en otros países, y organizar la puesta en marcha de la nueva institución. En julio se designó al presidente, don Mariano Aguilar, pero el resto de la comisión gestora tardó un año en ser designada, hasta que en junio de 1972 se nombró a sus siete vocales, entre ellos el profesor Etallo. Concluidos los primeros estudios necesarios para ello por la comisión gestora, dice el decreto de 18 de agosto de 1972, se creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La comisión gestora seguía funcionando, puesto que el artículo primero cuarto de ese decreto encomendaba la elaboración del estatuto de la universidad al rector y a la comisión gestora. Se nombró al primer rector, don Manuel de Jesús García Garrido, y por orden de 14 de diciembre del mismo año 72, se aprobó el plan de estudios para ese su primer año de funcionamiento. La UNED se ponía en marcha. A la labor realizada en la universidad, docente investigadora y de gestión, hay que añadirla puramente investigadora en el consejo. Ya vimos que en los años 50 había sido allí becario y ayudante. Al volver a Madrid como catedrático, vuelve de inmediato a tomar contacto con la institución. Se le encomiendan puestos de responsabilidad en dos organismos del consejo, el patronato Alfonso el Sabio y el Instituto Jorge Juan. El patronato Alfonso el Sabio era el paraguas bajo el que se cobijaban las ciencias matemáticas, físicas y químicas, y después ciencias matemáticas, médicas y de la naturaleza. Allí el doctor Etay ocupó de sucesivos cargos, hasta 21 de enero del 77, en que se reorganizó el consejo suprimiendo los patronatos. Por su parte, el Instituto Jorge Juan era el organismo que agrupaba a los investigadores en matemáticas. Allí el doctor Etay fue jefe de la sección de geometría, desde 1 de enero del 64 hasta 8 de noviembre del 84, y vicedirector también desde 1 de enero del 64 hasta julio del 84, en que quedó como director en funciones, hasta ese mismo día, 8 de noviembre del 84, en que lamentablemente el Instituto se extinguió, integrándose en la denominada Confederación Española de Centros de Investigación en Matemáticas y Estadística, la CECIME. Terminando con la actividad del consejo, y ya en sus órganos centrales, por decreto de julio del 69, fue nombrado consejero de número del consejo, en representación del patronato de Alfonso Lesabio. Y queda aún otra responsabilidad extrauniversitaria de gestión que se le encomendó, que fue ser consejero suplente del Consejo Nacional de Educación, un órgano creado por ley de agosto del 40 como órgano supremo de la Administración Consultiva del Ministerio. Pero toda esta actividad, y la que los otros intervinientes relatarán a continuación, palidece ante el hecho por el que miles de personas lo recuerdan. Las clases impartidas sin interrupción a lo largo de 39 cursos académicos, sin permisos sabáticos ni cosas por el estilo. Día tras día, de lunes a sábado, a muchísimos alumnos de primero que empezaban sus estudios universitarios, o de quinto curso que estaban a punto de salir al mundo exterior. Muchas gracias. Compañeros y amigos, señoras y señores. Conocí a Etallo en 1956 como profesor de Geometría II de la sección de Físicas de la Universidad de Madrid, donde por entonces cursaba yo mis estudios de licenciatura. Había estudiado la carrera de Matemáticas en la Universidad de Zaragoza entre 1945 y 1950. En esos años, tanto él como su admirado y fiel compañero Juan Sancho Guimerá quedaron fascinados con las enseñanzas de geometría del catedrático Pedro Avellanas, al que siguieron a Madrid al terminar sus carreras, donde Avellanas era catedrático desde dos años antes, tras ganar una nueva oposición. Allí se incorporaron al Grupo de Investigación de Geometría Algebraica del profesor Avellana, donde realizaron sus tesis doctorales en esta materia, que defendieron en 1955 Sancho y en 1959 Etallo. Sus tareas docentes las desarrollaron en la sección de Físicas, Etallo en Geometría junto con Avellanas, y Sancho en Ecuaciones Diferenciales, donde impartieron unos programas novedosos de estas asignaturas que tuvieron muy buena acogida, sobre todo entre los físicos con orientación más teórica. Animados por esta experiencia docente, Etallo y Sancho organizaron entre 1958 y 1960 en el Instituto Jorge Juan de Matemáticas del CSIC unos seminarios sobre geometría diferencial moderna y sus aplicaciones a la física, que solapados con los dos últimos cursos de las carreras de matemáticas y de físicas, fueron, en la terminología actual, un magnífico máster del que surgieron poco después los grupos de investigación en este tema, en torno a ellos, en sus respectivos destinos posteriores. La parte matemática de estos seminarios giró en torno a la teoría de conexiones de Eresman sobre espacios fibrados y sus aplicaciones geométricas, para lo que se siguió la bella monografía de Nomizu, Grupos de Lie y Geometría Diferencial, publicada en 1955. Y del lado físico, además de la relatividad general, se desarrolló la formulación simpléctica de la mecánica analítica y su cuantificación, que empezó a aparecer en esos años en diferentes revistas y congresos internacionales. Rehep, Linerovich, Lieberman, entre otros. Con este cambio de mentalidad, Etallo preparó las oposiciones a la Cátedra de Geometría V Diferencial de la Universidad de Zaragoza, que obtuvo en 1961, pasando dos años después por concurso de traslado a ocupar la misma cátedra en la Universidad de Madrid. En ambas universidades, desarrolló su programa a partir de la moderna teoría de conexiones en espacios fibrados, para lo que introdujo todos los prerequisitos necesarios sobre variedades diferenciables, tensores, grupos de Lie y espacios fibrados. De este modo, puede decirse que la geometría diferencial moderna entró en esos años de la mano de Etallo en estas dos importantes universidades españolas. Por su parte, tras una estancia de tres años en Venezuela, ejerciendo la docencia en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo, Sancho obtuvo la Cátedra de Geometría Proyectiva y Descriptiva de la Universidad de Barcelona en 1963. Allí nos trasladamos como profesores ayudantes suyos mi compañero de carrera, Antonio Pérez Rendón y yo. Volcado en la docencia e investigación en geometría algebraica en la sección de matemáticas de esa universidad, el interés de Sancho por la geometría diferencial y la física siguió como en los años anteriores, impartiendo en esta ocasión la asignatura de geometría segundo de la sección de físicas, diversos cursos de doctorado sobre temas centrales de la época y, sobre todo, poniendo en marcha un atractivo programa de investigación sobre la formulación simpléctica de la teoría clásica de Campos y su cuantificación, cuyos principales destinatarios fuimos Pérez Rendón y yo. La parte clásica de este programa se desarrolló en pocos años, concretándose en mi tesis doctoral de título geometría simpléctica en la teoría clásica de Campos que defendí en 1967 en la Universidad de Barcelona y en la de Pérez Rendón sobre geometría de las interacciones mínimas en las teorías de Gage que presentó en la Universidad de Salamanca unos años después. Cierra este mapa de la geometría diferencial española de esos años el brillante grupo de investigación creado en la Universidad de Santiago de Compostela por el profesor Vidal Abascal que fue el punto de partida del establecimiento de los estudios de matemáticas de esa universidad en 1957. De hecho, esta fue la primera universidad española fuera del Triángulo Madrid-Zaragoza-Barcelona donde se establecieron dichos estudios. Especialmente importante fue la creación por el profesor Vidal de los famosos coloquios internacionales de geometría diferencial que atrajeron a Santiago de Compostela a los más prestigiosos especialistas de geometría diferencial de la época de Ram, Linerovich, de Hebel y de paso proporcionaron una excelente plataforma para la difusión de la cada vez mayor investigación española en esta materia. En 1969 obtuve la agregación de geometría analítica y diferencial de la Universidad de Madrid que había sido convocada dos años antes. Esto me permitió reencontrarme con mis dos profesores del pasado, don Pedro Avellanas y don José Javier Etallo, esta vez como compañeros de claustro. Para mayor satisfacción mía, esta plaza tenía encomendamiento dada la docencia de la geometría segundo de la sección de físicas que desarrollamos conjuntamente el profesor Avellanas álgebra lineal y geometrías clásicas y yo mismo geometría diferencial de curvas y superficies. Mis obligaciones docentes se completaron con una asignatura de quinto curso de la carrera de matemáticas sobre variedades kellerianas y unos cursos de doctorado que dediqué a mis recientes publicaciones sobre la formulación simpléctica de la tria clásica de Campos. Fue esta ciertamente una etapa importante de mi vida académica que me permitió trabajar durante dos años en estrecha relación con algunos de los miembros más destacados de los departamentos de álgebra y fundamentos y de topología y geometría de la Universidad de Madrid. Avellanas, Angochea, Etallo, Aroca, Vicente Córdoba, Sánchez Quiralda, etc. Especialmente intensa fue mi relación con Etallo que por entonces había ya hecho el viraje de su investigación de la geometría algebraica a la geometría diferencial. En efecto, fiel a su visión orteguiana de la Universidad, Etallo inició este cambio de rumbo en 1961 en Zaragoza y a partir de 1963 en Madrid. A diferencia de lo que ocurre hoy día, las materias de cuarto y quinto curso de la licenciatura constituían una adecuada introducción a los estudios posteriores de doctorado. No es de extrañar pues que la investigación de muchos profesores universitarios de esos años estuviese fuertemente motivada por los temas de sus propias enseñanzas en los últimos cursos de carrera. Este fue el caso de Etallo, docente e investigador ejemplar que supo acercar sus enseñanzas de geometría diferencial de la licenciatura a la investigación de sus doctorandos y colaboradores. Por su formación inicial, los trabajos de Etallo en geometría diferencial tuvieron una orientación muy algebraica. Sirvan de ejemplo a este respecto sus aportaciones en el estudio de las generalizaciones de los conceptos de derivación y conexión y sus estudios sobre los levantamientos de estas estructuras alfibrado tangente de una variedad. Con más precisión, el concepto de derivada de una función de una variable real da paso en el análisis de varias variables al de derivada direccional. Al pasar a variedades diferenciables no existe una generalización única de dicho concepto. Los campos vectoriales actúan sobre las funciones como derivadas pero no existe un modo único de definir la derivada de un campo vectorial respecto de otro campo vectorial. En particular, surgen así la derivada de Lie y la derivada covariante y agrupando a todas el concepto general de derivada respecto de un campo vectorial. En estas condiciones, una derivación es una aplicación relineal del módulo de los campos vectoriales en el de las derivadas que hace corresponder a cada campo vectorial una derivada en la dirección del campo. El conjunto de las derivaciones no tiene buenas propiedades algebraicas por lo que se introduce el concepto de pseudo-derivación consiguiéndose así un conjunto que incluyendo al de las derivaciones tiene estructura de módulos sobre el anillo de funciones de la variedad y de realgebra de Lie. Todos estos resultados fueron expuestos por el profesor Etallo en comunicaciones en congresos y especialmente en el trabajo Pseudo-derivaciones publicado en la revista matemática hispanoamericana en 1975. En cuanto a la otra línea de investigación mencionada cabe señalar que en la década de los años 70 el tema de los levantamientos de estructuras geométricas de la variedad base a la variedad total de un fibrado estuvo muy en boga tras la publicación en 1973 del libro de Llano e Isiara Fibrados Tangentes y Cotangentes Geometría Diferencial sobre los levantamientos de objetos tensoriales. No resuelto satisfactoriamente este problema para los levantamientos de derivaciones el profesor de tallo abordó dicho tema en una serie de trabajos muy relevantes. Esta labor investigadora se tradujo en la impartición de diversos cursos monográficos de doctorado organización de seminarios y la dirección de seis tesis doctorales que presentadas entre principios de los años 70 y finales de los 80 del pasado siglo constituyen uno de los principales logros del grupo de investigación creado por etallo en el departamento de topología y geometría de la Universidad Complutense de Madrid. Dicho grupo puede considerarse como uno de los dos herederos naturales del seminario de 1958-60 citado al comienzo de esta exposición. El otro fue el de métodos de geometría diferencial en física matemática creado por Sancho Guimerá Pérez Rendón y yo mismo en la Universidad de Salamanca a la que nos habíamos trasladado en 1971 para poner en marcha los estudios de la licenciatura de matemáticas en esa universidad. En esos años 80 mi relación con Etallo se acrecentó aún más si cabe por la circunstancia de haberle sucedido en la presidencia de la Real Sociedad Matemática Española y en la dirección del Instituto Jorge Juan de Matemáticas del CSIC donde pude siempre contar con su colaboración más incondicional y sus sabios consejos. En 1991 a la edad de 65 años Etallo pasó a la situación de catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid por aplicación de una controvertida ley promulgada en esos años. Desde esa nueva situación administrativa y como miembro de número de esta Real Academia en la que había ingresado el 23 de febrero de 1983 Etallo siguió desarrollando con entusiasmo y dedicación las muchas actividades de las que se vio implicado. En ambas instituciones tuve el privilegio de seguir colaborando con él hasta junio de 2012 dos meses antes de su fallecimiento. Esta es la breve reseña de algunos recuerdos imborrables de mi relación con Etallo a lo largo de 56 años que me ha parecido oportuno exponer aquí en este sentido homenaje a su memoria. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias excelentísimos e ilustrísimos señores académicos señoras y señores lo obvio no requiere explicación comprenderán que hablar en un acto como el presente encierra para mí una gran emoción y una inmensa gratitud hacia esta Real Academia de Ciencias a la que nuestro padre sirvió con tanta dedicación como pudo. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han tratado ya de muchos aspectos de la vida profesional docente, investigadora y de gestión del profesor Etallo así que me permitirán que omita dar datos biográficos y que siguiendo el símil taurino coja el toro por los cuernos y vaya directamente al tema de mi intervención la influencia de José Javier Etallo en la introducción de la matemática moderna. Aprovecharé esta entrada a Taurina que era una de las muchas aficiones de mi padre para recordar que en esta misma casa habló de la geometría de la Verónica y que a sus alumnos explicaba las curvas evoluta y evolvente como las trayectorias que siguen toro y torero cuando el lance de banderillas se hace al cuarteo. Y proponía estos ejemplos y muchos otros de diversa naturaleza por su interés en hacer las matemáticas inteligibles ilustrando los conceptos matemáticos con situaciones extraídas de la vida corriente. Al hablar de la aportación del profesor Etallo a la difusión de la llamada matemática moderna en España debo señalar dos aspectos esenciales la naturaleza de esta disciplina la matemática moderna y el porqué del interés del profesor Etallo en ella. Comenzando por este segundo aspecto diré que este interés formaba parte de una preocupación de mucho mayor alcance la de lograr la buena formación matemática de los estudiantes y la de estimular vocaciones en una disciplina entonces tan minoritaria. Porque recuérdese que el año de su incorporación como catedrático de geometría quinto diferencial a la Universidad Central procedente de la de Zaragoza el año 1963 como ya se ha dicho antes se podía contar con los dedos de una mano las universidades españolas en las que se cursaba la licenciatura de matemáticas. El año 1964 comenzó a sondadura la Olimpiada Matemática Española de la que fue uno de los promotores y el año 2012 cuando nada hacía presagiar que iba a ser el de su fallecimiento el rector de la Universidad de Cantabria José Carlos Gómez Sal hizo entrega de la insignia de oro de la Olimpiada Matemática Española en el seno de la celebración en Santander de su fase nacional que me ocupó a mí el honor de organizar. ocasión en que se le reconoció en vida su generosidad de espíritu. De su dedicación e interés por la enseñanza preuniversitaria hay muchísimas muestras. Sus libros de bachillerato escritos para la editorial Anaya, su presencia constante en los tribunales de Preu, su inmensa labor de formación de profesores desde que fuera nombrado jefe del departamento de matemáticas de la escuela de formación del profesorado de grado medio puesto que ocupó entre 1965 y 1969. También tuvo presentes a los profesores de enseñanza media desde los diversos cargos que ocupó en la Real Sociedad de Matemática Española entre 1960 y 1976 que culminaron con la presidencia ejercida entre el 76 y el 82 y en la Sociedad Castellana de Profesores de Matemáticas Puchadam que presidió entre el 86 y el 88. Pues muchos de los socios de ambas instituciones eran profesores de enseñanza media y la Gaceta Matemática y el Boletín de la Puchadam ofrecían artículos y noticias especialmente dirigidos a ellos. Algunos meses de julio los dedicó a formar parte de los tribunales de oposiciones al cuerpo de catedráticos de instituto porque en aquellos tiempos había catedráticos de universidad en esos tribunales. Estas actividades se complementaban con muchas otras como conferenciante y autor de artículos sobre la formación de los profesores de matemáticas organizadas por esas y otras instituciones de las que singularmente quiero señalar el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a la que acudió por última vez en 1997 a un curso organizado por los profesores Vizmanos y Peralta. Este último Javier Peralta prematura e inesperadamente fallecido hace un año hizo la tesis doctoral bajo la dirección del profesor Etallo y luego derivó su trayectoria profesional de los temas de la geometría diferencial a los de la enseñanza de la matemática la historia de la disciplina y otros aspectos de la cultura matemática manteniendo el contacto de modo permanente con su maestro. Sirva esta ocasión también como homenaje a Javier Peralta. Huelga decirlo pero bueno es apuntarlo todas esas actividades y muchas otras señaladas por los demás intervinientes en esta solemne sesión fueron asumidas y ejercidas con auténtica vocación de servicio sin esperar mayor recompensa que el haber sabido desempeñarlas con rectitud. Pues bien los tiempos en que Javier Etallo se trasladó a Madrid y comenzó a interesarse por los temas de formación del profesorado son aquellos en que apareció la matemática moderna. Con este nombre se conoce a la introducción en la enseñanza primaria y media del lenguaje básico de la teoría de conjuntos y de las estructuras algebraicas. Llegó motivada dicen por la preocupación de los americanos por verse superados por los soviéticos y ante la necesidad de actualizar la enseñanza de las matemáticas volcándola hacia la formación avanzada en la materia. También soplaban a su favor los vientos procedentes de la escuela burroquista francesa de su énfasis en las estructuras matemáticas. El estructuralismo no sólo acaparaba las matemáticas sino las ciencias humanas y la pedagogía y psicología y tenían en el verga George Papi y en el suizo Jean Piaget las figuras acaso más recordadas. En Francia se crea una comisión ministerial de estudio para la enseñanza de las matemáticas que se conoce como Comisión Lich Nerovich y que desarrolla sus trabajos entre 1967 y 73. André Lich Nerovich el presidente de la comisión era catedrático en París académico de ciencias en Francia y buen amigo de mi padre con quien coincidía en los congresos de geometría diferencial. La matemática moderna contó con sus defensores y sus detractores desde el sonoro Abajo Euclides de Diodoné hasta el libro de Maurice Klein El fracaso de la matemática moderna aparecido en 1973 se suceden las opiniones contrapuestas y las controversias. ¿Y qué se hacía en España? El Centro de Orientación Didáctica del Ministerio de Educación Nacional organizó en 1961 en Madrid una reunión de catedráticos de matemáticas de enseñanza media con el título Nuevas Orientaciones en la enseñanza de las matemáticas Se crea una ponencia encargada del bachillerato Sigamos la narración de los hechos descrita por la profesora González Astudillo de la Universidad de Salamanca Conscientes de que no se trataba de cambiar unos temas por otros sino de una nueva estructuración de las matemáticas en la enseñanza media dicha ponencia propuso que se realizase un trabajo experimental previo De este modo a comienzos de 1962 se constituyó en el seno del Centro de Orientación Didáctica la Comisión para el Ensayo Didáctico sobre la Matemática Moderna en los Institutos Nacionales de Enseñanza Media presidida por don Pedro Avellanas y cuyo trabajo piloto se desarrollará en los Institutos Cervantes de Madrid por el profesor José Ramón Pascual Ibarra Milay Fontanals de Barcelona por el profesor Juan Casulleras Regás y Padre Suárez de Granada por el profesor Francisco Marcos de Lanuza la implantación la implantación de la matemática moderna se comenzará por el bachillerato superior se continuará con el bachillerato elemental y finalmente se extenderá la enseñanza primaria bueno sigo el relato mío en el verano de 1963 el centro de orientación didáctica y la inspección de la iglesia de Zaragoza encargaron al profesor de tallo impartir un cursillo para profesores de enseñanza media justo en el verano y en la ciudad en que nací y el curso versó sobre teoría de conjuntos estructuras algebraicas con una y dos operaciones y nociones de topología curso que se repitió en formato extendido que incluía matemática lineal y geometría finimétrica también en Zaragoza el verano siguiente estos cursos se publicaron en cuadernos didácticos de la propia dirección general y posteriormente como libro y que pensaba el profesor de tallo nada mejor que leer los primeros párrafos de su libro Conceptos y Métodos de la Matemática Moderna de 1969 comienza así la presentación escrita por el autor hace ya unos años que este término matemática moderna ha pasado al dominio del gran público probablemente el comienzo de su inclusión en el aspecto más elemental en los programas del bachillerato y de la escuela primaria ha hecho que nos interesemos por ella y hasta que se haya despertado en ocasiones una auténtica avidez por conocer las nuevas orientaciones junto a ello ha surgido también toda una ola de interpretaciones y por supuesto de resistencias desde creerla en oposición a la matemática clásica hasta asegurar que es volver a los mismos orígenes de la matemática desde decir que es demasiado abstracta hasta considerar que no pasa de ser un juego trivial y sin interés práctico desde pensar que no es moderna hasta negar que sea incluso matemática naturalmente el matemático sigue diciendo mi padre o sigue escribiendo no participa en estas discusiones esto es matemática y nada más ni es abstracta al menos no más abstracta que lo es la matemática en general ni es moderna más que por el hecho de haberse impuesto hace medio siglo más o menos es simplemente matemática y matemática elemental a partir de ella se ha construido naturalmente una matemática aún más abstracta y aún más moderna para ella hablar hoy de grupos es algo tan clásico como hablar de triángulos pero estas situaciones no son nuevas en la historia de cualquier ciencia viva ya se introdujeron antes las nociones de cantidades imaginarias o de puntos del infinito aquello sí que era abstracción y modernidad y hoy como ya estamos familiarizados con ellas nos parecen cosas concretas clásicas útiles e inamovibles así va ocurriendo también de modo natural con esta matemática es decir que su percepción era que la discusión que se planteaba era la propia que suscita la introducción de cualquier novedad científica en los planes de estudios escolares por supuesto que la matemática moderna no estaba llamada a derrumbar la precedente el libro antes mencionado iba en 1972 por su cuarta edición prueba inequívoca del interés que despertaba el tema y de la claridad de su exposición tengo recuerdos infantiles de ver el libro recién publicado y fijarme en el ejemplo de la quiniela que hoy es testimonio de los equipos entonces punteros el Ponte Vera en primera el Constancia de Inca en segunda por ejemplo y en las imágenes tomadas de los tebeos infantiles que leíamos todos los domingos como por ejemplo en la página 88 pues hay una ilustración del dindán que leíamos también los domingos nosotros en este libro en el libro perdón antes citado de Morris Klein el del fracaso de la matemática moderna dice el autor la escritura de los matemáticos profesionales tiene un estilo propio es sucinta monótona simbólica y dispersa la preocupación principal es la corrección pero los buenos textos deben tener un estilo vivo atraer el interés decir a los estudiantes dónde van y por qué el escribir es un arte y los matemáticos no lo cultivan el profesor Etallo en la lección inaugural del curso 1990-91 en esta academia incluía esta reflexión a la que añadía el siguiente comentario esto es discutible y desde luego discutido es verdad que la matemática tiene un lenguaje técnico del que es muy difícil prescindir sin que pierda la ya escasa capacidad de comunicación que posee en una revista dedicada a estos temas comunicación leí una vez que cuando un determinado grupo adquiere un lenguaje jamás debe abdicar de él porque al utilizar otro en la medida en que esa no es su propia habla se transforma en un vehículo imposibilitador de la comunicación es lo que ocurre cuando se intenta comunicar con un niño imitando neciamente su lenguaje en lugar de hablarle desde nuestra posición de adulto y esto vale decía explícitamente para cualesquiera otros grupos desde la goshdiving a los matemáticos yo creo que si hay matemáticos que cultivan el arte yo creo que si hay matemáticos que cultivan el arte de escribir aún para hablar de matemáticas para Marínez Pelayo el libro de Pérez de Moya aritmética práctica y especulativa de 1562 puede pasar todavía como texto de lengua y dar a nuestros tratadistas más de una lección de aquella lúcida amenidad que hasta en las matemáticas cabe también de Poincaré se decía en su tiempo que era el mejor prosista de Francia y entre nosotros es obligado recordar a Rey Pastor esto lo sabe a mi padre aquí en la academia sin ánimo reivindicativo creo que la prosa matemática del profesor de tallo cumplía sobradamente las condiciones exigidas por el autor norteamericano el ardor se apaciguó y la llamada matemática moderna perdió actualidad en los medios algunos de sus principios quedaron incorporados al sistema educativo y otros no el interés del profesor de tallo por los temas de formación de profesores y más aún de transmisión de la matemática le acompañó toda su vida en el libro colectivo enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria de 1995 escribe una amplia reflexión sobre el tema basta observar el nombre que tienen los capítulos de su aportación la ciencia el arte el discurso para percibir su planteamiento de la matemática como parte integrante y sustancial de la cultura termino glosando la que fue su última conferencia que debía servir de clausura al ciclo de la matemática entre nosotros impartido por académicos de esta Real Academia de Ciencias celebrado en el planetario de Pamplona su ciudad natal escribió el texto como solía de un tirón casi sin enmiendas con su letra pequeña y clara pero la debilidad en que había caído su organismo no le permitía hacer el viaje me envió el manuscrito lo pasé a ordenador y lo leí en Pamplona no sin antes pasar por Madrid para recibir sus instrucciones sobre el énfasis que debía poner al leer ciertas frases que yo sepa es la única vez en su vida que alguien tenía el encargo de leer un texto suyo el título dos matemáticos navarros y unos recuerdos míos evoca claramente el contenido ¿quiénes eran estos dos matemáticos? el primero Don Joel García de Galdeano catedrático de la Universidad de Zaragoza académico correspondiente de esta academia del que se puede afirmar que fue el primer matemático moderno de nuestra nación pues publicaba asistía a congresos internacionales fundó una revista matemática la primera de España se dotó de una amplísima biblioteca que logó a su universidad y tantas otras cosas que cabría decir el segundo era Juan Ochoa catedrático de instituto magnífico profesor entregado a su profesión hombre de discretísima modestia e inmenso buen hacer además de ser paisanos de mi padre estos dos matemáticos compartían con él su interés por transmitir a las futuras generaciones el legado matemático recibido por hacerlo crecer y por sembrar para que otros recojan los frutos ahora somos nosotros los que llevamos el testigo tenemos modelos de buen hacer en que inspirarnos ojalá podemos hacerlo tan bien como ellos lo hicieron muchas gracias de entre todos los intervinientes en el homenaje al profesor de tallo quizás sea yo la persona menos indicada para hacerlo pues no fuimos compañeros en ningún órgano colegiado y desarrollamos nuestras labores tanto docentes como investigadoras en universidades diferentes no obstante agradeciendo y correspondiendo a la amable invitación de Pedro Luis me resulta muy grato aportar mis vivencias relacionadas con el homenajeado mi primer flash hacia la figura del profesor de tallo me lo presenta como un hombre bueno en el sentido más amplio del término fue una persona de una gran formación humanística y científica que supo preocuparse por todos aquellos problemas que acuciaban a la sociedad en el momento que le tocó vivir tuvo un gran don de gentes de diálogo y de comprensión y supo afrontar los problemas propios y ajenos uno de sus discípulos Javier Peralta como reconocimiento escribió unas notas bajo el título don Javier de tallo recuerdos de un discípulo de las que me gustaría mencionar el siguiente párrafo es obligado que destaque a sí mismo algo que para él era fundamental sus firmes convicciones religiosas como también su carácter amable y conciliador su erudición su discreción su ironía su bonomía todo un caballero habré un breve paréntesis para recordar a dos insignes geómetras que me permitirá reconfigurar mi línea argumental por una parte don Enrique Vidal Abascal Vidal coloquialmente y con todo mi respeto mi maestro y amigo había cursado la licenciatura de matemáticas en Madrid por otra parte Luis Santaló quien tuvo que exilarse de España y tras una breve estancia en Francia se instaló en Rosario Argentina en numerosas ocasiones Vidal me hablaba de Santaló como si fuese su hermano y me recordaba que mantenían una frecuente e interesante correspondencia años más tarde cuando reventó sillón nos decidimos a preparar la seleta de Santaló Enrique Vidal hijo de don Enrique me comunicó que poseía los originales y copias de toda la correspondencia entre su padre y Santaló desde 1936 hasta 1983 esta correspondencia nos permitió comprender mejor la situación de la geometría diferencial en España durante un periodo tan extenso de tiempo en una ocasión don Enrique Vidal me dijo mire naveira la situación de la geometría diferencial después del exilio de Luis Santaló era muy triste pienso que quizás influido por Santaló desde final de los años 50 Vidal consideró que sería muy importante poder tener una relación nacional e internacional con otros centros de investigación en geometría diferencial así desde 1963 se organizaron en el departamento de geometría y topología de la Universidad de Santiago ocho congresos internacionales sobre esta especialidad que resultaron de enorme interés y propiciaron su desarrollo en primer lugar en aquella universidad y en general en toda la universidad española tanto los títulos de las conferencias como la categoría científica de los matemáticos invitados permitieron que estas reuniones resultasen de un altísimo nivel científico hay una página web que se puede encontrar una historia de todos estos congresos así como algunas fotografías muy interesantes y la relación de los asistentes el profesor de tallo asistió al segundo cuarto quinto y sexto congresos en los cuarto y sexto pronunció sendas conferencias científicas la relación científica de Vidal de los miembros de su escuela y de otros matemáticos españoles con los profesores invitados de gran talla internacional asistentes a los congresos continuó durante muchos años produciendo frutíferos resultados en 1967 tuve la oportunidad de conocer al profesor etallo Vidal estaba organizando un congreso internacional de geometría diferencial en santiago y simultáneamente la reunión anual de la real sociedad matemática española en esta histórica foto entre otros permítanme que destaque la presencia de los profesores etallo Vidal Sisto Ríos Santaló De Vels Línero Viz y como curiosidad también figura como me lo han confirmado Fernando y Javier la abuela materna su abuela materna no su abuelo materno su abuelo materno no quiero entretenerme porque me podría entretener en hablar de mucha gente de los que recuerdo que hay otros que ya no los recuerdo tan bien alguna conversación que mantuvimos me causó una grata impresión allí tuvimos ya la oportunidad de conocer personalmente a Santaló acompañado de su hija Tessy así como a relevantes geómetras nacionales e internacionales y lo que es más importante poder hablar con ellos la personalidad científica de Santaló en sus múltiples facetas tanto en la enseñanza universitaria como en la secundaria está fuera de toda duda él era una persona extraordinariamente interesada en promocionar la educación en particular la educación matemática tanto a nivel de la enseñanza secundaria puede consultarse en la abundante bibliografía que Reventos y yo hemos incluido en la seleta como en apoyar a los matemáticos españoles que estábamos iniciando nuestras carreras en aquellos momentos recuerdo con nostalgia y cariño el tribunal de mi tesis doctoral constituido por los profesores Vidal Etallo Baquer Viviente y García Rodeja los cuatro primeros eran los únicos catedráticos de geometría diferencial en España en aquel momento coincidí con el profesor Etallo en varias reuniones de la Resme e hispanolusas lo que nos permitió ir forjando nuestra relación personal y poder comentar nuestras apreciaciones de la vida tanto en el día a día como en el universitario como señala Peralta Etallo asistió también a las jornadas hispanolusas de Murcia en 1985 yo que también acudí le recuerdo con cariño ya que me invitó a coordinar algunas de las sesiones de geometría quiero referirme ahora a la trascendental importancia que el profesor Etallo tuvo en el proceso de la reconstitución de la Resme a comienzos del mes de septiembre de 1995 tuvo lugar en Breno un congreso internacional de geometría diferencial asistió a Burguiñón entonces presidente de la Sociedad Europea de Matemáticas que había sido compañero mío del tercer ciclo en París o mejor dicho yo había sido yo era principiante él era ya una gran personalidad científica quien me comentó que había intentado resolver algún problema relacionado con la Resme unas semanas más tarde coincidí con Marisa Fernández y con Linero Biz yo era un antiguo gran amigo él era un gran amigo nuestro y nos animó a crear una sociedad de geometría en noviembre del 96 Marisa asiste a una tesis en Valencia al día siguiente la compañía al aeropuerto y retomamos nuestra vieja idea de crear la sección de geometría nos repartimos las universidades españolas para poder contactar con el mayor número posible de especialistas del área para las personas interesadas con la ayuda de Manuel de León se fijó una reunión en el consejo aquí en Madrid el 14 de diciembre del mismo año yo había encontrado una fuerte oposición a aquella idea tanto por parte de muchos de mis mejores amigos compañeros y colaboradores como por parte de Burguiñón sin embargo también había varias llamadas animándome a que asistiera a dicha reunión nos reunimos en Madrid alrededor de 20 profesores del área de geometría y topología entre ellos tres expresidentes de la resme Etallo García Pérez y Aroca después de varias intervenciones por parte de los asistentes el profesor Etallo con su habitual educación y serenidad nos indicó a todos que él creía que lo más conveniente era que recuperásemos la resme ya que era una sociedad con estatutos vigentes estando allí presentes tres expresidentes entre ellos los dos últimos parecía que lo más conveniente era crear una comisión gestora y retomar el funcionamiento de la resme sugerencia que fue unánimemente aceptada fui propuesto como presidente y me quise acompañar de Manuel de León como vicepresidente Marisa Fernández como tesorera y Salvador Segura para la secretaría hubo una muy acertada intervención de Erbella indicando que debíamos abrir nuestra institución a otras sociedades tanto nacionales como internacionales anhelo ampliamente logrado ese mismo día al final de la reunión el profesor Etallo me ofreció su incondicional ayuda en todos aquellos aspectos que la pudiese necesitar al llegar a mi casa en Valencia recibí el apoyo personal de Valdivia quien me indicó que sería una pena que una sociedad como la resme desapareciese sin pena ni gloria para poder llevar a cabo este proyecto desde el primer momento tuvimos el apoyo de insignes matemáticos tanto españoles como extranjeros entre otros Valdivia San Serna Ildefonso Díaz de Guzmán Gray Burguiñón Mijor Bayer queríamos modernizar la sociedad dinamizarla y hacerla útil para la comunidad matemática española que pudiese funcionar como lo venían haciendo por ejemplo la Société Mathématique de France o la American Mathematical Society el profesor Etallo asistía con asiduidad a las asambleas generales que celebrábamos y yo procuré siempre mantenerle informado de mis gestiones con frecuencia comentaba con él alguna cuestión importante y siempre recibí respuesta muy atinada por su parte para mí merece una mención muy especial el comportamiento de la Asociación Matemática Española AME con la Resme ejecutando un acuerdo de su equipo de gobierno su presidente el profesor Miguel de Guzmán me comunicó que la AME se disolvería y donaría sus fondos a la Resme casi un millón de pesetas nos vino muy bien muy bien quiero destacar que los miembros de la Comisión Gestora siempre encontramos un apoyo y una ayuda muy valiosa entre otros por parte de muchos matemáticos de las universidades de la Comunidad de Madrid fue para mí una gran satisfacción poder dirigir con la colaboración excepcional y desinteresada de todos mis colaboradores y amigos la reconstitución de la Resme sin temor a equivocarme puedo afirmar que sin el apoyo tan altruista desinteresado y anónimo del profesor Etallo posiblemente en aquel momento no hubiera tenido lugar dicha reconstitución Santa Ló murió en Buenos Aires en 2001 y el profesor Etallo escribió una cariñosa e interesante dedicatoria bajo el título desde esta orilla cuya lectura recomiendo encarecidamente sin temor a equivocarme considero que la comunidad matemática española y la sociedad en general pueden sentirse orgullosos de que hoy le rindamos este sentido homenaje a nuestro inolvidable amigo y profesor Etallo con quien para mí ha sido un gran caballero de la matemática muchas gracias excelentísimo señor don José Javier Etallo Miqueo por esta real academia a la que sirvió como académico numerario con la medalla 36 durante casi 30 años desde su ingreso en febrero de 1983 hasta su fallecimiento en septiembre de 2012 la vinculación del profesor Etallo con las academias se inició 20 años antes pues en 1963 fue nombrado académico correspondiente de la sección de exactas de la entonces academia hoy real academia de ciencias exactas fisicoquímicas y naturales de Zaragoza la candidatura de Etallo a esta real academia fue presentada por los académicos señores don Sisto Ríos don Juan García Frías y don Baltasar Rodríguez Salinas elegido un 16 de diciembre de 1981 tomó posición el 23 de febrero de 1983 con el discurso de ingreso titulado pequeña historia de las conexiones geométricas que fue contestado por el académico don Enrique Linés con Etallo volvía a la geometría a esta casa ausente desde la muerte del académico don Germán de Ancochea don Germán Ancochea en 1981 en el discurso citado y en varios otros escritos Etallo expresa su profundo agradecimiento tanto al maestro que le guió por la senda matemática profesor don Pedro Avellanas como a varios condiscípulos especialmente al profesor don Juan Sancho Guímera que le acompañaron en ese apasionante peregrinaje en su reconocimiento Etallo siempre rebosa generosidad y en su breve y clara exposición donde los conceptos que subyacen la geometría diferencial brilla en rendida admiración la pluma de un matemático el discurso de ingreso con su relato diáfano de la teoría de las conexiones resultó ser una elección muy pertinente en la década de los 50 había comenzado con un célebre trabajo de Jan y de Mills la era de las teorías Gates no abelianas y con ellas el marco teórico sobre el que se dirigiría más tarde el actual modelo estándar que gobierna la dinámica de las partículas elementales los fibrados principales y asociados fueron pronto se convertirían en el lenguaje matemático idóneo para los campos de fases fueron sin duda Wu y Yang quienes en 1975 analizando los monopolos magnéticos mostraron a la comunidad científica el papel importante reservado en la física a los aces fibrados en el mismo año de su ingreso en la academia el profesor de tallo fue elegido tesorero reemplazando a don Antonio Almela y siendo en esas fechas presidente don Manuel Lora Tamayo permaneció en este carro hasta 1992 para ascender al puesto de secretario general en el que sucedió a don José María Torroja bajo la presidencia ahora de don Ángel Martín Municio 16 años sirvió a la Real Academia desde la Secretaría desde la Secretaría queda en nosotros en nuestros archivos la huella de tallo en las actas de los plenos y en docenas de cartas con su estilo inconfundible redacción en prosa impecable gentileza extrema en sus juicios críticos y talante siempre amigable y benevolente anejo al cargo de secretario general iba la jefatura de personal que tallo desempeño continuo comprensión y delicada firmeza durante mi primer mandato como presidente de esta Real Academia de Ciencias tuve la suerte de contar con su leal y estrecha colaboración durante los tres últimos años de su secretariado periodo en que aprendí mucho de su larga experiencia en esas líneas tenía la academia entera en su cabeza y con total y con total desprendimiento compartía conmigo sus ideas para una mejor gobernanza paso a citar algunas de las huellas más tangibles de su paso por esta institución sesiones científicas la presencia de tallo en la Real Academia pronto se manifestó en la organización de sesiones científicas en los años 84 87 88 desde la teoría de catástrofes aplicadas hasta algunos resultados sobre una conjetura de Tom participación en ciclos de conferencias conociendo la pasión de detalle por la evolución de las matemáticas no podía faltar su presencia en los diversos ciclos organizados sobre historia de la matemática en la historia de la matemática hasta el siglo XVII con su conferencia el álgebra del Cinquecento en la historia de la matemática de los siglos XVII y XVIII con su plática los caminos de la geometría y en la historia de la matemática en el siglo XIX segunda parte primera parte donde presentó el reinado de la geometría proyectiva y finalmente la segunda parte para la que preparó su contribución las bases de la geometría diferencial también brilló su sello en la conmemoración del año 2000 como año mundial de las matemáticas la Real Academia dedicó una hermosa publicación a este evento y entre todas destaca sin duda el artículo la imagen de las matemáticas de nuestro académico etallo en el que con hondo saber y fina ironía deja lucir sus artes retóricas para goce del lector discurso inaugural siguiendo el turno que fijan los estatutos le correspondió a Etallo presentar el discurso inaugural en el curso 90-91 elegió como tema el lenguaje en matemáticas de cómo hablan los matemáticos y algunos otros arduo empeño para el que sólo su vasto conocimiento del campo de las matemáticas su brillante ingenio y su dominio del castellano podían llevarle a buen puerto recepción de nuevos académicos y discursos de contestación otra de las tareas que acompañan a los académicos es la recepción de nuevos compañeros contestando sus discursos de ingreso y dándoles la bienvenida en nombre de la corporación Etallo lo hizo en dos ocasiones la primera recibiendo en la casa recibiendo recibiendo al excelentísimo señor don José María Montesinos primer topólogo en entrar en esta casa y la segunda al excelentísimo señor don Pedro Luis García cuyo origen como físico siempre encomió Etallo Necrológicas que hermosa pieza literaria escribió Etallo promemoria del excelentísimo señor don José María Torroja Menendez el secretario general que le antecedió en ese cargo y que los más antiguos de esta casa recordamos con afectuoso respeto transciende en esa nota de Etallo el dolor que le aceró su ánimo al desplazar a Torroja de su puesto en secretaría recuerda con nostalgia cuando ambos se acompañaban mutuamente desde la academia a coger el autobús de vuelta a casa por una calle Valverde que cada curso le resultaba a Torroja más empinada años después en mi compañía sería Etallo quien me pidiese aminorar el paso en ese mismo trayecto y hoy me toca hacerlo a mí comisiones fue miembro de la comisión de publicaciones y biblioteca en el periodo 85 a 2010 asimismo lo fue de la comisión de terminología científica desde el 84 al 2012 desde la que participó activamente en todas las ediciones del vocabulario científico y técnico así como las del diccionario esencial de las ciencias representaciones y otras con motivo de la sesión solemne conmemorativa de la fiesta del libro del año 2004 la Real Academia designó como representante de la misma al profesor Etallo que preparó para su intervención un ameno escrito titulado el matemático loco de Cervantes aparece recogido en una publicación del Instituto de España que lleva ese título tampoco tiene desperdicio su jocunda sátira la cuadratura del círculo Cervantes y las matemáticas con la que participó Etallo en un ciclo de conferencias que patrocinadas por la Fundación Ciencias de la Salud se pronunciaron en la residencia de estudiantes en el año 2005 finalmente en 1986 fue invitado a pronunciar la conferencia de clausura de las jornadas número 11 hispanolusas de matemáticas celebradas en Badajoz y aprovechó la ocasión para dedicarla a conmemorar las bodas de diamante de la Real Sociedad Española de Matemáticas ya que ese año se cumplían los 75 años de su fundación en 1911 bajo el impulso entonces de nuestro gran presidente don José Echegaray e Izaguirre se habían celebrado las bodas de plata nada menos que en junio del año 1936 lo que tenía su mérito pero las del oro en 1961 pasaron ignoradas nadie se percató ni siquiera al secretario adjunto a la sazón de la Real Sociedad Española de Matemáticas nada menos que nuestro admirado profesor Detallo como reconoce él mismo en la mencionada conferencia de clausura que lleva a título 75 años de vida matemática y la misma da un apretado repaso a las instituciones y personajes más relevantes de la matemática española de ese periodo sin cuya existencia no hubiera sido igual nuestro presente matemático y en general científico aparte de todo lo citado el académico Javier Detallo escribió multitud de las señas de libros de divulgación científica para periódicos de tirada nacional en las que no pudo evitar que asomara su socarronería navarra ante ciertas traducciones con este apretado resumen de las numerosas actividades de nuestro querido e ilustre compañero Javier Detallo en su paso por esta Real Academia quiero rendir a su memoria mi más sentido de recuerdo gracias aplausos 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 yo creo espero que la sesión ha cumplido todas nuestras esperanzas con creces todas las intervenciones han sido al mismo tiempo emotivas y muy cercanas nos han dado nos han recordado todo lo que fue para muchos de nosotros el profesor Detallo en los años que compartimos vida en esta academia muchísimas gracias por haber venido bienvenidos a la Academia de Ciencias vengan cuantas veces quieran siempre serán bienvenidos y recordemos todos juntos a nuestro querido profesor Detallo muchas gracias aplausos 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 aplausos